Gracias. 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 La estructura primaria como tal, acuérdense que el DNA pues es una secuencia de nucleótidos, acuérdémonos que los nucleótidos son monómeros que forman polímeros y estos polímeros pues son estas secuencias tanto de DNA como de RNA. Entonces la estructura primaria va a corresponder a la secuencia de nucleótidos como tal. ¿Ok? Mientras que la estructura secundaria se le conoce así a la doble hélice que forma el DNA. Y la estructura terciaria va a ser el DNA súper enrollado que es una torsión de la doble hélice sobre sí misma. Ya en la siguiente clase veremos justamente este súper enrollamiento del DNA y por qué será. Entonces si se fijan en esta parte se muestra justamente la estructura primaria que no es más que la secuencia de nucleótidos. Después la estructura secundaria se forma una doble hélice tal como lo vemos en esta zona. ¿Ok? Y esta doble hélice pues va a representar la estructura secundaria del DNA mientras que la estructura terciaria va a corresponder a este súper enrollamiento que tiene el DNA. ¿Cómo lo hace? Pues con una torsión de la doble hélice sobre sí misma con ayuda de proteínas que ya habíamos mencionado que se llaman histonas. De modo que este súper enrollamiento permite al DNA estar organizado y cuando se da el proceso de división celular se súper enrolla aún más con la finalidad de formar como tal ya el cromosoma que nosotros conocemos. Y este cromosoma pues ya va a corresponder a una zona, perdón, a un DNA súper súper enrollado que va a permitir que al momento de la división celular esta cromátida, así se llama esta parte cromátida, cromátida hermana, esta es una cromátida, esta de acá es otra cromátida, se separe aquí y entonces se reparte el material genético hacia un lado, hacia otro, y entonces ya quedan dos células hijas con la misma cantidad de material genético. Entonces de la estructura primaria del DNA que les decía justamente esto de que es la secuencia de nucleótidos como tal, acuérdense que a pesar de que sabemos que los nucleótidos están formados por una pentosa, aquí la vemos la pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada, regularmente para hacernos la vida más fácil, le decimos al nucleótido como se llama su base nitrogenada, entonces aquí tenemos adenina, guanina, timina y citosina, ¿no? Entonces esta estructura primaria pues va a corresponder a la secuencia de nucleótidos de una cadena, por lo tanto la estructura secundaria solo se va a formar cuando hay dos cadenas, ¿ok? Eso es muy importante mencionarlo. Entonces en esta estructura primaria se va a distinguir un esqueleto de pentosas y fosfatos que sería esta parte de aquí que va a quedar al exterior y una secuencia de bases nitrogenadas que es esta que va a quedar hacia el interior, ¿ok? Entonces cuando hablamos de dos moléculas de DNA que se unen, que es la doble hebra de DNA, esta se forma por la unión de las bases nitrogenadas, por el apareamiento de las bases nitrogenadas de una hebra con la otra hebra quedando el fosfato y la pentosa por afuera con carga negativa, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver. Luego, el número de hebras diferentes que se puede formar con la combinación de estas cuatro bases nitrogenadas es muy elevado. Sin embargo, algo que es muy importante mencionar es que el porcentaje de guanina, citosina, adenina y timina es el mismo para cada especie, ¿ok? O sea, no me refiero a que para cada especie sea el mismo, sino más bien para una misma especie siempre va a haber el mismo porcentaje de citosina, guanina, adenina y timina. Por ejemplo, en el humano va a haber un porcentaje de estos, mientras que, por ejemplo, en otro animal, en un perro, en una planta, en un chimpancé va a haber un diferente porcentaje, pero entre ellos, la guanina, la citosina, la adenina y la timina va a ser idéntico para esa especie. Entonces, aquí lo vemos, ¿no? La formación en esta secuencia primaria o en esta organización primaria, pues esta secuencia de polinucleótidos que vemos aquí justamente es una representación simplificada y si se fijan, la manera en la que se representa no es poniendo la cadena de polinucleótidos, sino que lo que se hace es poner la letra de la base nitrogenada. Entonces, aquí diríamos que si se da de cinco prima a tres prima, como ya lo habíamos visto, esta secuencia sería A, G, C, T, G, A, ¿no? Y aquí la tenemos justamente, esta sería la representación más simplificada de una cadena de polinucleótidos. A diferencia de el RNA, acuérdense que en el RNA, pues vamos a tener el uracilo en vez de la timina, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos una ribosa y aquí tendríamos una desoxirribosa. Ahora, si bien está ampliamente aceptado que Watson y Crick fueron los descubridores de la estructura secundaria del DNA, pues esto realmente es una mentira. Ellos lo único que hicieron fue usar los datos de otros dos investigadores que en realidad son a los que debieron de haberles dado el premio Nobel de Medicina, que fueron Rosalind Franklin y Maris Wilkins, pero bueno, como la historia no siempre le hace justicia a los héroes, pues así está en todos los libros. Watson y Crick se les dio el mérito por haber trabajado juntos para descubrir la estructura secundaria del DNA y justo ellos recibieron el premio Nobel de Medicina en 1962. Sin embargo, pues si a ustedes les encanta el chisme como a mí, pues ya buscarán quién de los dos, a quién de los dos se le quitó debido a problemas con injusticias raciales y por ser una persona extremadamente grosera con la gente de raza negra, entonces pues ya entrense del chisme, le fue retirado el premio, ¿no? Entonces es importante saber que a pesar de que ellos siempre se les menciona como los descubridores de la estructura secundaria quien en realidad hizo el descubrimiento primario para llegar a esa estructura secundaria, pues fue Rosalind Franklin. Sin embargo, como es mujer, pues en ese tiempo ya saben que todo estaba extremadamente polarizado y una de las cosas que pasaba es que las mujeres no recibían mérito por lo que hacían. Entonces, Watson y Crick lo único que hicieron fue a partir de los datos obtenidos por Rosalind Franklin y Maris Wilkins, pues dedujeron cómo era la estructura, pero pues prácticamente ya estaba la información dada, ¿no? Rosalind Franklin y Maris Wilkins se dedicaban a hacer investigación con difracción de rayos X, que fue lo que finalmente permitió saber cómo era la estructura del DNA. Y otro investigador súper importante que dio datos para determinar cómo era la estructura, pues fue Edwin Chargaff, entonces se hace bastante injusto que a dos personas se les haya dado el premio Nobel por juntar la información de otros tres investigadores y prácticamente hacer un resumen, ¿no? Pero bueno, así es la historia de la investigación, no siempre es justa. Bueno, con respecto a Chargaff, él propuso unas reglas que siguen vigentes hasta el día de hoy, donde dice que la proporción de adenina es igual a la de la timina, es decir, que la adenina es igual a la timina y por lo tanto, si hay 10 adeninas, pues va a haber 10 timinas unidas a ello, ¿no? Por lo tanto, se dice que la relación adenina-timina, pues va a ser AT es igual a 1 y de la misma forma la proporción de guanina es igual a la de citocina porque se unen entre sí, entonces siempre que encuentres 10 guaninas vas a encontrar 10 citocinas y su relación guanina-citocina, pues va a ser igual a 1, ¿no? Además que la proporción de bases púricas, que es adenina y guanina, va a ser igual a la de las bases pirimidínicas, ¿ok? Entonces igual, la relación de adenina más guanina sobre la relación de timina con citocina, pues va a dar igual a 1 porque va a haber la misma cantidad. Sin embargo, esta proporción de uniones de adenina-timina y guanina-citocina va a ser característica de cada organismo, que es lo que les decía hace un momento, ¿no? Entonces, digamos que cada especie estudiada va a tener un valor diferente de adenina-timina y guanina-citocina, sin embargo, la proporción adenina-timina y guanina-citocina van a ser iguales, ¿ok? Entonces este resultado de las reglas del Chargat indicaba que los ácidos nucleicos no eran una repetición monótona de los nucleótidos, sino que existía variabilidad en la composición de las bases nitrogenadas. Entonces este estudio de las reglas del Chargat, junto con los resultados de Rosario Franklin y Maris Wilkins, pues fue lo que dio lugar al descubrimiento de la estructura secundaria. Rosario Franklin y Maris Wilkins lo que hacían era una técnica que se llama difracción de rayos X. ¿Y qué es la difracción de rayos X? Bueno, pues así como lo muestra de simple esta imagen, la muestra se sometía a una fuente de rayos X y una vez que los rayos chocaban con la muestra, estos difractaban y se marcaban en una película fotográfica. De modo que al poner la película fotográfica bajo estudio, esto era lo que se veía, ¿no? Y entonces veían que tenía un diámetro más o menos de 20 Armstrongs, que la longitud de una vuelta de la hélice tenía más o menos 34 Armstrongs, y que la distancia entre un par de bases, entre uno y otro par de bases, pues era de 3.4 Armstrongs. Entonces si se fijan a partir de esta imagen, fue como ya se decidió, o ya digamos se dio luz, a cómo era realmente la estructura del DNA. Bueno, justamente Franklin y Wilkins, entre el 50 y el 53, fueron los que observaron que el DNA justamente tenía esta estructura fibrilar que les decía que era de 20 Armstrongs de diámetro y que se repetía cada ciertas unidades, ¿no? Cada 3.4 Armstrongs y que había otra repetición mayor cada 34 Armstrongs. Entonces justamente estos resultados de sus investigaciones fueron los que dieron lugar a que se entendiera que el DNA estaba formando una doble hebra y que giraba cada 34 Armstrongs. Y así fue como se dedujo el modelo de la doble hélice, que si bien se sigue diciendo que fue deducido por Watson y Crick, en realidad ya saben que fue Roser and Franklin y Mollins y Crick los que hicieron el descubrimiento principal, ¿no? Entonces ya como tal el modelo está constituido por dos cadenas de polinucleótidos enrolladas alrededor de un eje imaginario, lo que da origen a una doble hélice. Y este enrollamiento es dextrógilo, es decir, es hacia la derecha, y es plectonémico. Plectonémico se refiere a que las dos cadenas no pueden separarse sin desenrollarse, perdón, aquí es un error de dedos, sin desenrollarse, ¿ok? Las cadenas de DNA van a ser complementarias entre sí, por lo tanto sus bases nitrogenadas complementarias van a estar unidas por puente de hidrógeno. Adenina siempre se va a unir con timina y guanina siempre se va a unir con citosina, ¿no? Y estas van a estar unidas por puentes de hidrógeno. Otra de las características importantes es que las dos cadenas van a ser antiparalelas. ¿A qué me refiero con esto? Que una de las cadenas va a ser 5'-3', que va a ser la que va a ser, digamos, la cadena líder, y la cadena retrasada, que así se le llama, va a ser una antiparalela. Es decir, que si este es 5'-3', la otra va a ser 3'-5'. Y, pues, esta longitud de la molécula es enorme, ¿no? Y va a depender de la especie, pues, la longitud que tenga. Y, pues, justamente esta sería una representación de cómo es la doble hélice, fíjense. Vamos a tener los 20 Armstrongs, que corresponden también a 2 nanómetros. Vamos a tener el espacio entre cada una de las hélices de más o menos 34 Armstrongs, y el espacio entre cada una de estas separaciones entre los nucleótidos formados va a ser de 3.4 Armstrongs, ¿no? Lo que va a dar como resultado que se formen surcos. Entonces, si se fijan, aquí tenemos un surco, acá tenemos otro surco. Y lo que les mencionaba, ¿no? Si vemos la representación, aquí tenemos las bases nitrogenadas o pareadas en el interior, y vamos a tener un esqueleto en el exterior de pentosas y fosfatos. Y entonces aquí lo tenemos otra vez en esta representación. El esqueleto de pentosas y fosfatos va a estar por el exterior, mientras que en el interior van a quedar las bases nitrogenadas apareadas entre sí, adenina con timina, y guanina con citosina. Y entonces, este modelo de la doble hélice, si se fijan, finalmente queda como un modelo de dos hebras extrógiras que son antiparalelas. Aquí vemos que una va de extremo 5' a 3', mientras que la otra va de extremo 3', a extremo 5'. Y, pues, si de aquí a aquí, o sea, de una zona del surco mayor a la otra, mide 34 Armstrong, pues es porque hay 10 pares de bases en cada rosca de la doble hélice, ¿ok? Entonces, si se fijan, si regresamos a esta, fíjense, son 34 Armstrong de aquí a aquí, y eso es porque en todo esto vamos a encontrar 10 pares de bases, que sí, si ustedes hacen la cuenta, pues si entre cada una hay una separación de 3.4 Armstrong por 10, pues si van a ser 34 Armstrong. Entonces, aquí se ve otra vez la representación, fíjense bien, va a estar el esqueleto de pentosas y fosfatos al exterior con carga negativa y el interior va a estar dado por las bases nitrogenadas apareadas entre sí. Ahora, fíjense bien, estereoquímicamente, por cómo están las bases nitrogenadas, siempre entre la adenina y la timina, van a existir dos puentes de hidrógeno, mientras que entre la guanina y la citosina van a existir tres puentes de hidrógeno. Por tanto, esta unión entre guanina y citosina va a ser más fuerte y más difícil de romper que esta unión entre la timina y la adenina, puesto que esta nada más tiene dos puentes de hidrógeno. Entonces, es de suma importancia saber que en el DNA va a haber zonas altamente ricas en guanina y citosina que van a ser zonas estructurales del DNA muy fuertes que va a ser difícil que se desenrollen y que se separen para el proceso de transcripción o de replicación y que aquí se va a requerir un poco más de energía para separarlos, ¿no? Aquí tenemos otra vez la representación. Si se fijan, está el estipo de pentosas y fosfatos al exterior y vamos a tener aquí las bases nitrogenadas al interior y aquí se ve mucho más claro cómo entre la adenina y la timina solo se pueden formar dos puentes de hidrógeno en estas zonas, mientras que la conformación química de la guanina y la citosina van a permitir que se formen tres puentes de hidrógeno, ¿no? Aquí está uno, aquí está otro y aquí está otro. Entonces, como les decía, en la estructura secundaria los grupos hidrófobos de las bases pues se van a disponer hacia el interior estableciendo interacciones hidrófobas que van a colaborar junto con estos puentes de hidrógeno que ya les mencionaba para dar estabilidad a esta macromolécula. Por tanto, siempre decimos que la molécula de DNA al ser dos hebras es mucho más estable que, por ejemplo, una molécula de RNA. Y, como les decía, las pentoses y fosfatos con carga negativa van a quedar en el exterior y siempre van a escuchar esto, no se le dice esqueleto de pentoses y fosfatos porque finalmente es lo que le da la estructura como tal. Y, bueno, debido a la ionización pues los ácidos nucleicos van a tener un carácter ácido. Y, bueno, aquí tenemos otra vez, ¿no? La doble hélice va a tener un surco menor que va a estar aquí justamente y a esta zona se le va a llamar surco mayor. ¿Por qué? Pues por el tamaño lógicamente, ¿no? Y aquí lo vemos otra vez vamos a tener un surco menor y en esta zona un surco mayor. Aquí se ve un poquito más. Surco mayor surco menor surco mayor surco menor Ahora, para que queden súper bien establecidas las características de la doble hélice se las dejo aquí van a ser dos cadenas antiparalelas y complementarias de polinucleotidos unidas entre sí que van a estar estabilizadas por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas ya dijimos que dos puentes de hidrógeno entre adenitimina tres entre citosina y guanina van a estar enrolladas en espiral alrededor de un eje imaginario van a tener un esqueleto de pentosas y fosfatos hacia afuera de carga negativa y van a tener planos de las bases perpendiculares al eje y paralelos entre sí van a tener un enrollamiento plectoenémico que si recuerdan plectoenémico es que para poder separar la doble hélice necesita desenrollar si a eso se refiere y van a girar en sentido dextrógiro es decir hacia la derecha y va a haber 10 pares de nucleotidos por vuelta ¿ok? y va a tener un diámetro de 20 amstrons o lo que corresponde a 2 nanómetros entonces los surcos de DNA de los que les hablaba van a ser zonas donde las bases nitrogenadas van a quedar expuestas es decir que van a ser accesibles desde el exterior ¿no? y por tanto vamos a tener dos surcos el mayor y el menor y estos se van a alternar así surco mayor y surco menor ahora también reciben el nombre de hendiduras ¿ok? entonces pueden encontrar en los libros como surcos o como hendiduras entonces hendidura mayor y hendidura menor la hendidura mayor va a medir 22 amstrons aproximadamente mientras que la hendidura menor va a medir 10 amstrons menos o sea 12 y bueno se dice que son 10 a 10.5 pares de bases entre cada vuelta porque ya habíamos visto que la separación entre cada entre estos nucleotidos apareados y estos es de 3.4 amstrons aproximadamente ahora algo que es de suma importancia sobre todo para el área de la investigación es que el DNA tiene una característica y es que se puede desnaturalizar ¿ok? ¿a qué me refiero con esto? bueno que esta doble hélice de DNA en estado natural es muy estable pero si nosotros hacemos una extracción de DNA y lo calentamos a 100 grados centígrados aproximadamente nada más la temperatura es suficiente para romper las interacciones hidrófobas y los puentes de hidrógeno y entonces causar la desnaturalización del DNA o sea la separación de las dos hebras ¿ok? ahora si se mantiene el DNA desnaturalizado y posteriormente se baja la temperatura a 65 grados este DNA se vuelve a unir es decir que químicamente vuelve a interactuar y entonces se vuelven a formar las interacciones hidrófobas y los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas de modo que el DNA vuelve a unirse ¿ok? y esta restauración pues va a llevar el nombre o se le va a dar el nombre de renaturalización y es lo que permite que haya hibridación de distintas hebras de DNA ¿a qué me refiero con esto? que si por ejemplo yo quiero producir una hebra de DNA sintética lo que puedo hacer es desnaturalizar el DNA para que queden dos hileras o dos hebras perdón y entonces agregar nucleótidos y una enzima para que empiece a pegar esos nucleótidos en cada una de las hebras de modo que se forme otra hebra complementaria y entonces ya en vez de tener dos dobles una hélice una doble hélice voy a tener dos dobles hélices entonces esto es súper importante porque la renaturalización es la que da pie a que exista la biotecnología genómica a que existan todas las técnicas de hibridación de DNA que se conocen hasta el momento y a que se haya descubierto toda la secuencia del genoma humano entonces esta característica de desnaturalizarse y renaturalizarse es la que ha permitido esta gran explosión de técnicas y de capacidades que pueden hacerse con el DNA entonces aquí lo vemos por ejemplo en estado nativo van a ser dos hebras diferentes aunque aquí las vamos a tener entonces al calentar es decir al desnaturalizar pues se van a formar hebras separadas independientes y al momento de disminuir la temperatura más o menos a 65 grados se da la renaturalización y se vuelven a unir estas cada una con su con su hebra hermana entonces a eso se le llama renaturalización y fíjense aquí también se ve esta característica que son antiparalelas aquí está 5'3' y la otra va a ser 5'3' en la otra dirección ahora algo que es importante mencionar es que hay una temperatura de fusión y va a ser diferente dependiendo de la cantidad de citocinas y guaninas que hay en la cadena por esto que les mencionaba como la citocina y la guanina va a tener tres puentes de hidrógeno si una hebra de DNA tiene mucha cantidad de citocina y guanina pues va a tardar más en desnaturalizarse por lo tanto después de mucha investigación la temperatura a la cual permanece desnaturalizado la mitad o sea el 50% del DNA se llama temperatura de fusión y pues lógicamente va a depender de esta cantidad de guaninas y citocinas que hay en la cadena entonces por ejemplo tenemos esta gráfica muy muy visual en la que tenemos el porcentaje de desnaturalización y la temperatura entonces si se fijan más o menos en este ejemplo empezamos a ver que a partir de 75 grados centígrados cuando empieza a llegar a 80 grados se empieza a abrir esta doble hélice y conforme va aumentando la temperatura al llegar a la mitad de la doble hélice abierta a esto se le va a llamar TM que más o menos va a ser de 83 grados centígrados en este ejemplo y si se sigue aumentando la temperatura hasta llegar a este extremo que son 100 grados centígrados aquí pues ya va a quedar totalmente desnaturalizado el DNA es decir que va a quedar las dos hebras separadas ahora con respecto a la hibridación esto se refiere a que si se mezclan moléculas de DNA desnaturalizadas de diferentes procedencias es decir moléculas de diferentes individuos o de diferentes especies al enfriar la solución se pueden obtener moléculas híbridas que tengan cada cadena de distinta procedencia pues este método se emplea en investigaciones policiales por ejemplo para comparar el DNA extraído de sangre de semen de pelo con el de una persona sospechosa de un delito entonces si ustedes se preguntaban cómo es que se hacía es pues a través de estas técnicas de hibridación si por ejemplo ya sabemos que hay la misma cantidad de adeninas que de timinas y de guaninas que citocinas si el DNA corresponde a el DNA de la persona que cometió el delito la hebra tiene que morar perfectamente con la otra entonces el porcentaje de hibridación va a dar una idea de la relación que hay entre dos organismos entonces es muy útil esta técnica para el diagnóstico de enfermedades o en medicina forense por ejemplo para las pruebas de paternidad ahora es importante mencionar que a pesar de que se sabe que la estructura de DNA que propusieron Watson y Crick es la más habitual y va a corresponder a una estructura que se llama estructura B van a existir otras variantes de DNA que tienen la longitud del paso de la heridura o del surco o la separación entre bases diferentes entonces vamos a tener que va a haber otras conformaciones como la conformación A y la conformación Z pero la que nosotros tenemos o bueno más bien la que existe en la naturaleza y que fue descubierta por los investigadores fue la conformación B entonces es importante que lo sepan en el caso por ejemplo de la conformación A también es una hélice dextrógira pero las bases complementarias van a tener planos más inclinados si se fijan están súper inclinados con respecto a cómo se veía la otra que estaban así es más ancha y corta que la forma B y en esta va a contener 11 pares de bases por vuelta ok y esta forma aparece cuando hay deshidratación de la forma B entonces si se retira líquido o agua de la forma B pues va a dar lugar a la conformación del DNA A y pues este no se ha encontrado en condiciones fisiológicas es decir en la naturaleza de manera normal no existe el DNA A solamente en laboratorio cuando se deshidrata el DNA B y el DNA Z pues va a ser una hélice que va a ser con giro al contrario es decir es una hélice levogira es decir gira a la izquierda y esta va a tener un enrollamiento irregular que provoca una conformación en zigzag por eso tiene este nombre de DNA Z y bueno esta estructura aparece en regiones de DNA donde se alternan muchas citocinas y bueninas y esta va a ser más larga y estrecha que la forma B va a tener 12 pares de bases por vuelta y se piensa que esta forma constituye una señal para las proteínas reguladoras de la expresión génica ok y esta estructura se asocia con la ausencia de actividad en el DNA siempre cuando hay muchas citocinas y bueninas unidas y que se hace un súper enrollamiento tan apretado esto no va a permitir que las enzimas se entren y separen las dos hebras y tampoco va a permitir pues que en esta zona se den procesos de transcripción porque pues no va a permitir la entrada de la maquinaria necesaria para separar las hebras y para que haya transcripción entonces por eso se dice que constituye una señal de expresión del mensaje genético y que se asocia a la ausencia de actividad entonces aquí tenemos esta tabla donde vemos el resumen más o menos de cómo están el A el B y el Z ya dijimos que el tipo Z pues va a ser levógiro contrario a los otros dos que este va el Z va a tener forma o más bien el plano entre las bases va a dar una forma de zigzag mientras que el otro va el A va a ser inclinado y el B va a ser perpendicular y vamos a tener diferentes vueltas por más bien diferentes números de nucleótidos por vuelta siendo el B el que tiene menos y el Z el que tiene más y aquí justamente vemos como en esta zona la unión entre las bases nitrogenadas es perpendicular mientras que en este va a ser inclinado y en este va a tener forma de zigzag entonces si se fijan el DNA tipo B va a ser delgado con respecto al A pero no va a ser tan delgado con respecto al ADNZ ahora hablando específicamente ya no de la estructura secundaria sino de la estructura terciaria vamos a hablar de la estructura terciaria en prokaryotas y en eukaryotas entonces en prokaryotas si ustedes se acuerdan tenían solamente un cromosoma y que estas moléculas pues eran DNA circular como el DNA bacteriano o el DNA que se encuentran en mitocondrias o cloroplastos estos ya van a presentar una estructura terciaria es decir que van a estar súper enrollados y que van a estar retorcidos entre sí entonces en el caso de los prokaryotas va a consistir en que la fibra de 20 Armstrong va a estar retorcida sobre sí misma formando una superhélice que va a estar asociada a proteínas no histonas ok y a esta disposición se le denomina DNA súper enrollado entonces aquí que el cromosoma es circular va a formar esta estructura de DNA súper enrollado ok pues si se fijan la doble hebra a pesar de formar un círculo va a estar enrollándose entre sí formando esta especie de espirales en las que va a quedar súper enrollado mientras que en los eucariotas solamente durante la interfase del DNA se va a condensar en forma de cromatina que está formada por DNA y proteínas histonas y no histonas ok entonces esto solamente solamente en metafase el DNA va a tener esta forma característica de cromosoma que estamos viendo en esta imagen y solamente en ese momento gracias a la participación sobre todo de proteínas histonas y bueno en la división nuclear pues la cromatina se empaqueta aún más formándolos entonces aquí vemos y vemos una cromatida hermana la otra cromatida hermana unidas por esta estructura en el centro que se llama centro homero que ya veremos más a detalle y cuando se da la división celular estos se separan entre sí y esta cromatida va a quedar en una célula y este va a quedar en otra célula pero no se preocupen ya lo veremos con más calma en las clases que continúan y bueno chicos esto ha sido toda la información en esta clase si ustedes tienen cualquier duda por favor pregunten acuérdense que es de suma importancia que ustedes entiendan toda esta información para que les quede todo clarísimo ¿sale? entonces cuídense mucho y nos vemos pronto y nos vemos en la próxima